El auto más expresivo en su categoría. Ajá, es un Mazda 323. Su aerodinámica es efectiva. El diseño, agresivamente deportivo. El panel de controles, habla por sí solo. El lujo y el confort, desconciertan los sentidos. Su respuesta, siempre sorprendente. Es estimulante, más expresivo. Por eso vale un poco más, ¿cierto? Ajá, es un Mazda 323.